¿Qué sientes de ver esas imágenes de ustedes, de tuyas, chiquito? Mira, sinceramente fue algo maravilloso. Tuve la oportunidad de remover muchos momentos muy importantes. También de darme cuenta de que la historia para todos no fue la misma. No solamente eso, sino también poder sentir un poco el sufrimiento de muchos muchachos que sufrieron, que sintieron muchas cosas, como abusos de bullying, de maltrato, de que no les daban comida, los estaban trabajando excesivamente y no estaban recibiendo la remuneración correcta. O sea, ese tipo de cosas no las viví yo. Y te lo juro que en un momento dado hasta disculpas de pedirles. Y hermano, ya que esta gente no tiene la capacidad de pedirle disculpas a ustedes, yo lo hago. De verdad, discúlpeme, porque es que lo que ustedes vivieron no fue lo que yo viví. Y sinceramente tienen que ver este documental que comienza este próximo junio 23 en HBO Max, porque los que son fanáticos van a tener la oportunidad de llenar algunos blancos que la gente no entiende. O no entendía. Y aquí los van a poder llegar. No se absusten, no piensen que esto es una cuestión de que vamos a estar diciendo todo, ¡ah! que esto va a ser una masacre. La realidad está muy bien hecha y está muy bien explicado. Y creo que la gente debería verlo para que se den cuenta que uno a los niños no los deja solos. Y tu mamá nunca te dejó sola. Jamás. Ah, bueno, ahí hay una idea. Gracias.